Música Las pruebas ya están marcadas Si he visto por todos lados Cerro Moral y un tal chorro Es un hombre desalmado Cosa de sus iniciales Nuevo liderazos tirados Que goza de protección Le teme la policía Tiene mucha habilidad Se mueve a la luz del día Por eso donde no topa Música Si es de los que no lo mira Música Que tiene mucho poder Es pariente del tigrío Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Trae mucha gente a su mando Música Todos con R es chichivo Cinco y cinco suman diez 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 días está la cremada Es verano nueva orden Para sacar de volada Con mi carmar extendido Música Y luego la retirada Música Música El cholo sigue enredando También su gente operando Música La nueva generación Es la que hoy está al mando Música Quien le pese a quien le pese Música Música Seguiremos trabajando Yo no me llevo con alguien Porque se llevan conmigo El que se lleva que aguante Es lo único que les digo Siempre traigo varios cuernos Música Los discos son de cintilos Música Música